Aunque Wanda Nara se ha mantenido fuera del ojo público en estos momentos, su estado de salud continúa siendo una preocupación para la sociedad argentina. Recientemente, Kenis Palacios hizo su debut en el programa Bailando 2023 y aprovechó la oportunidad para compartir detalles sobre el tratamiento médico que está recibiendo Wanda. Kenis Palacios, un estilista de renombre y cercano amigo de la empresaria, tuvo un exitoso debut en la pista de baile conducida por Marcelo Tinelli. Junto a su pareja de baile y su entrenador, obtuvieron la calificación perfecta de 10 por parte del jurado, con su actuación de reggaetón. Durante su participación en el programa, Kenis Palacios tuvo la oportunidad de hablar sobre la salud de Wanda Nara, quien se encuentra alejada de la exposición mediática debido a una enfermedad no revelada públicamente. Ángel de Brito, uno de los jueces del certamen, le preguntó sobre cómo se encontraba la esposa de Mauro Icardi, considerando su estrecha relación con ella. Palacios respondió, le enviamos un beso, y estoy seguro de que nos está viendo. Luego, compartió una promesa que Wanda le hizo, ella me prometió que si llego a diciembre en el certamen, vendrá a verme. Justo tiene algunos compromisos que debe cumplir. Este gesto de apoyo de Wanda hacia su amigo revela la fortaleza de su amistad y el deseo de estar presente en momentos importantes de la vida de Palacios. En cuanto a su salud, Kenis Palacios informó que Wanda está llevando a cabo su tratamiento médico en Turquía, pero continúa siendo atendida por médicos de Argentina. Esta revelación brinda algo de claridad sobre la situación de salud de Wanda, aunque los detalles específicos de su enfermedad no se han compartido públicamente. Por su parte, en una entrevista previa que Wandanara concedió a Telefe Noticias hace algunos meses, la hermana de Zaira había expresado su deseo de mantener en privado los detalles de sus problemas de salud. Manifestó, prefiero guardármelo. Obviamente, mi círculo cercano y mis amigos están al tanto de lo que está sucediendo y me están apoyando. Creo que, cuando me sienta un poco más fuerte o considere que es el momento adecuado, lo compartiré públicamente. La decisión de Wandanara de mantener su situación de salud en privado es comprensible, ya que cada persona tiene su propia forma de lidiar con asuntos personales y de salud. Sin embargo, la muestra de apoyo y cariño de Kenis Palacios y la promesa de Wanda de visitarlo en el programa Bailando 2023 son un testimonio del fuerte lazo que los une como amigos, a pesar de las circunstancias desafiantes que enfrentan. La que nos debe estar viendo, la queremos mucho, yo la adoro. Sí, sí, lo sé, lo sé. La verdad que me prometió, es verdad, que si llegó a diciembre, justo ella tenía que estar para de salud. ¿Está de salud bien? Está bien, justo por eso, para esas fichas ella tenía que estar acá, por unas cosas que tiene que hacer y, bueno, sí llega. ¿Se está haciendo un tratamiento allá en Turquía? ¿Está allá con tratamiento en Turquía o va a venir acá? Lo sigue allá, pero con sus médicos de acá. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Quiero pedir algo, si se puede.